Rescatan a Cacomíxtle en el Metro CDMX. Trabajadores lo encontraron mientras caminaba en las vías de la estación Cuauhtémoc de la Línea 1. Fue capturado y entregado a la Brigada de Vigilancia Animal que lo trasladó a sus instalaciones en Xochimilco. Su nombre proviene del náhuatl Cacomíxtle, que significa mitad gato. Son animales muy inteligentes y oportunistas, lo que les ha permitido sobrevivir en urbes como la Ciudad de México. Si los ves, no los dañes. Son nuestros amigables vecinos.